¡Actitud! ¡Estamos! ¡Sí! ¡Va! ¡Cinco, seis, siete, y! ¡Viva atrás! ¡Va! 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 Nada, Tiago, me tenés que creer a mí. O sea, yo estaba bailando con Jero, como bailo con cualquier compañero de colegio, con cualquier amigo y... No sé, Valer interpretó cualquier cosa, pero nada que ver. ¿Pasó eso? ¿Va a pasar algo más, Valer? ¿Te aguantás de copiarna de mí? ¡Va! ¿Me puede decir qué pasa? Tiago, te lo tiene que decir ella. Quizá a mí no me gusta parar. Solo pasaba a saludarte. Y a decirte que no te olvides del recital. ¿Nos vemos a las nueve? Pensé que eras un poco más tímido. Va, digo, para meterte con una chica que tiene novio. ¿Qué? ¿Tienes novio? Sí. Rama, nuestro compañero de colegio. Uy, no te puedo creer. No... Perdón, no... La verdad es que no sabía que era novio, no parece. Olvídate, ¿sí? No, no, no. Pero pará. Todo viene. Igual... Veo lo del recital. Gracias. ¡Abajo! ¡Escuchen! ¿Qué he hecho para amarte? ¿Qué he hecho para amarme? ¡Que rájala! Che, Feli está al palo con esa música, eh. ¡Ja, ja! Ah, eras... Eras vos la que estabas acá. Si no... No sabías, si no... ¿Si no qué? Y si no, hacías borro de agua y me mandabas la lucha con vos. Sí, pa, estaba yendo. No, acá en un kiosco comprando chicas. Bueno... Le dije eso porque... Si no... No importa, sí. Andá, dale. Andá. Bueno. Chau. Ay, dale. ¿Qué hago? Confiero cero hondo. O sea, estábamos bailando de amigos nada más. Ahora Bale es una desubicada, eh. Se fue de boca mal, dijo cualquier cosa. Ya está. O sea, pará. No te jode que me vaya ahora, ¿no? Porque me tengo que ir a ensayar con los chicos. Andá. Andá está todo bien. Al palo la música de Feli, eh. Al palo. ¿Qué pasa acá, Feli? ¿Qué pasa? ¡Arrállate! ¡Uh! ¡Ahí, rocanrolear! ¿Crees que te sería? ¡Arrállate! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tenía ganas de bailar? ¿Tienes algún problema? No, para nada. Me parece que es mucha garita de bebé para rock and roll y árboles. Garita de bebé, por favor. ¡Arrállate! 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 ¡Eso! Fui hecho para amarte. Y hoy fuiste hecha para amarme. ¿Querés que te lo diga en castellano? Ajá. Yo nací para amarte, nena. Vos naciste para mí. Quiero amarte, bonita. ¿Qué estamos haciendo? Bailamos. No. ¿Qué estamos haciendo? Vos con Simón. Yo con Melody. ¿Qué hacemos, mano? ¡Eso es rock and roll! ¡Eso es rock and roll, baby! ¡Eso es rock and roll! ¿Qué pasó? ¿Qué hago acá? ¿Qué me hicieron? Bienvenido. Otra vez. Bueno, a ver. Tenemos todos los elementos juntos. Tratemos de intentar. Arrancamos con la hebilla que te lleva a la brújula. La brújula te guió hacia mi escudo. Mirá qué es la brújula. Está rota. Para mí estoy acá. Es el escudo que nos salvó la vida a las dos. Perfecto. Bien. Seguimos. ¿Disco? Este disco. Fue una pista. Yo escuché algo que me llegó a salvarte a vos. El viejo palacio. Verán. Que la salvó a Rama de Gabo. Ahora sí fui. El pibe que metiste preso hace dos años. Portarretratos. Portarretratos. Este portarretratos me ayudó a recordar mi pasado. ¿Y a vos? A mí. Eh... ¿Seguimos? Sí. El dado. El dado es importante. Este dado. Este dado que sus números a mí me llevaron hasta la clínica donde estaba Salvador. Así yo descubrí su enfermedad. Por último. El día pasado. Que vibra con el reloj. Pero... Re bemol. Es rarísimo. Tendría que darla. Sí. Todo es raro. Vale. Si buscamos lógica no la vamos a encontrar jamás. Es imposible. En esta casa no existe la lógica. Más bien son pistas que nos llevan a un camino. Sí. Y nos ayuda a que no nos pase nada y a tratar de zafar de peligros. Ahora, necesitamos pensar qué tienen en común todas estas cosas juntas. Eso es lo que me interesa. Tratar de entender. Digamos... ¿Qué pasa, Mar Espejo? Permiso, jefecito, cielito. Estoy organizando un Woodstock en el Hogar Mágico. ¿Qué les parece? Va, ustedes no habían nacido todavía. ¿Les gusta? ¿Están contentos? ¡Puro rock and roll! Cierren la puerta. Prepárense, eh. Todo el estilo. Stop the rain. Stop the rain. Es increíble. No le puedo decir que no haga nada. ¿Qué pasa, Mar Espejo, cielo? ¿Pasa algo? Solamente intento... darme cuenta de cuál es mi misión. Él la trajo con su encanto. ¿Verdad? Me tienen harto los tres. Me tienen harto. Y ella lo cautivó con su simpatía. Florencia. Don Federico, qué casualidad. ¿Qué hace por acá? Estaba paseando. ¿Vos qué estás haciendo acá? Ellos están destinados a vivir una gran historia de amor. Es lindo que se preocupe por mí. Floricienta. Solo en Yus. Nos gusta lo mismo. Nos gusta lo mismo. ¡Nos gusta lo mismo! Nos gusta todo. Estamos aquí en el concierto de Lady Gaga, ¿en dónde? En el estadio San Marco Y lo vivimos en UPS, ¿por qué nos gusta? ¡Lo mismo! ¡Nos gusta todo! Estamos aquí con las ganadoras del concurso de UPS de Lady Gaga Fotos, se han tomado unas fotitos y cuéntame, ¿cómo te has producido para ganar el concurso? Mi nombre es Caterine y para poder entrar al concurso de UPS he tenido que lookearme como Lady Gaga ¿Y qué hiciste? Me puse un rayo del costado de la cara y luego me pinté los labios de color negro ¿Y cómo te tomaste la foto? O sea, ¿qué parte? ¿Solo la cara? Del costado, del perfil ¿Y esa foto es una foto conocida de Lady Gaga? Sí ¿De qué? ¿De un álbum? Sí, del video... Ah, del video ¿Cuál? Just Dance ¿Y ustedes saben el pasito de Just Dance? Bueno muchachos, es el momento de despedirnos, hemos entrevistado a todos los fanáticos Todos hemos bailado, hemos cantado, nos hemos vacilado al 100% Nos ha pasado una tarde increíble, junto con los más, pero más fanáticos de Lady Gaga y con todas sus caracterizaciones, Slim Pero es el momento de entrar a ver el concierto de Lady Gaga Vamos a conocer a Lady Gaga Pero antes hay que agradecer a un gran canal A Joops Porque en Joops... ¡Nos gusta lo mismo! ¡Nos gusta todo! Estamos de regreso en Joops listos para ver muchísimo más de Casi Ángeles ¿Y cómo les...? ¡Ay, Nino Oranghetti! ¿Cómo estás? Olis Olis Olis, Niki, ¿cómo estáis? Bien ¿Cómo te tratís la vida hoy? Bien Yo estoy muy contenta de estar aquí Sí Porque hoy es viernes Sí Y vengues a decirles a todos Que mañana es sábado Que estén tranquilos y que mañana es sábado Y mañana es sábado Hay que salir a divertiris Sí ¿Eh? Hay que... Hay que salir a disfrutar y del sol ¿Eh? Sí Hay que salir de sus casis Hay que bailar mucho Hay que salir a bailaris Sí Hay que salir tambiénis a jugar al futibillis Hay que ir al cineis Hay que salir de sus casis y divertiris Hay que qué hacer Hay que divertiris ¡Divirnos! ¡Hay que estar divertidos! ¡Divirnos! ¡Divirnos! ¡Como mi amiga es! ¡Como mi amiga es que no está bien hoy! ¡Divirnos! 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 ¿Crees que te pasaste un poquitis? Como siempre Venís desaforadas ¿Eh? Tienes que estar más tranquilos Perdón, perdón Me muero de vergüenza chicos Entonces si te diís Que tenéis que tomar a Iris ¿Eh? ¿Sí? Y para próximos Vamos a ver más de casi ángeles Acá por yo Perdón Nino Está bien eso Obvio no controlo tu energía Está bien eso Está bien ¡Valle! ¡Valle! ¡Exacto! ¡Valle! 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 Ya estoy ¿Teníste? Ey, sí. Vos no te terminaste de cambiar por lo que veo. No, no te lo vamos, Cristina. ¿Qué onda? ¿Te hacés la guerrera a la que vas al frente, que le querés bajar la caña al ángel rojo, al profesor de gimnasia? Bueno, pero esos son juegos nada más. Bueno, por eso. Lo nuestro no es un juego. Lo nuestro es amor. Y ya estamos preparados. No, es que no me gusta mucho hablar de este tema. Vos sabés, mi amor. Yo prefiero que sea algo que se dé, que fluya. ¿Sí? Está bien. ¿Vos crees que fluya? Sí. Yo lo voy a hacer fluir. Chicos. Las necesito. Las necesito. ¿De verdad pensaste que te íbamos a dejar ir tan fácilmente, Luca? Vos fuiste hecho para esto. Qué tierno. Pensaba que lloraba un poco, pedía perdón de rodillas y listo. La redención. Si te permitimos hacer la escena, fue para que te ganaras la confianza de los chicos. Y te la ganaste. Ahora sos más útil que nunca. Si les sirvo muerto, porque yo no voy a hacer nada más con ustedes. Mátenme. Upa. Upa. Me aburren los héroes. Tenemos muchas maneras de conseguir que la gente haga cosas por nosotros. Las conozco todas. Todas, no. Pero antes de recurrir a eso, quiero apelar a tu sentido común. Quiero que esta sea tu decisión. Para lo que sea, mi decisión es que no. No te apures, Luca. Pensá en Jazmín. Pensá en ella antes de tomar cualquier decisión. En una semana van a empezar las pruebas. Vamos a hacer la primera activación. Y ese día te necesitamos. Tiago, no la viste ya, ¿vale? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Mar me pasa. Melody no me pasa. Eso pasa. Otra vez la novelita, ¿no? Contame. Vártelo, muchachos. No doy más con la quitana. Le meto ficha, le meto ficha a los locos y no entregan. ¿Qué hacemos? ¿Tema musical o quieren charlar? ¿Qué prefieren? No, no. Si es sortiva con ese tema. Sí, ¿no? Se están terminando los compas. ¿Con el tema a qué te referís? ¿Con el tema? ¿Te referís a mi tema? ¿El tema? ¿El tema. ¿De qué están hablando? Cuando hablan del tema. Estamos hablando de lo mismo. Yo sé lo que está pasando, chicos. A ver, estás en una edad difícil. Tacho, te estás desarrollando. Yo entiendo, estás empezando a pelar todo el tiempo cuero. Estás todo el tiempo con la toallita. La toallita siempre está al límite. Siempre es como que se está por caer, ¿no? Aprovechando que pasa la chica. No me gusta mucho eso. Es verdad eso. No, no, no. Dígase. Es verdad eso porque vos también. A vos también te agarré varias veces con una, con otro. Que la hija del emperador, que la hija del embajador, que la hija... Siempre te busca... No, no. Hola, Ocho. Ocho, Ocho, a usted la agarré en el baño, ¿eh? La agarré en el baño con Valeria. Estás como loco. Como loco una vez. Pero yo entiendo. Pero chico, yo les pido una cosa. Cuando llegue el momento, quiero que las cuiden. Quiero que sea con respeto. Quiero que las amen. Quiero que... Nos cuidemos. ¡Eh! Me van entendiendo. Yo también la pasé. Vos relajate. Si nos llega a dar, ya sabemos. Sí, sí, si nos llega a dar. Ojalá. Bueno, Tacho, Tacho. La estás pidiendo como si fuera un milagro. La estás pidiendo como si fuera una copa del mundo. Así no es. Vamos a hablar de un temita que a mí sí me preocupa. Es mi tema, Moncielo. Qué bajo estoy. Estoy solo. Necesito que me ayude. Necesito que me acompañe. Necesito reconquistarla. Necesito que ella... Vuelva a encontrarse con esto. No es un temita. Es un temón. Bueno. Vos ponés el temón en remojo. Que yo mientras tanto me tomo este trago que es rojo. O sea que tu historia con Simón ya está. No pasa más nada. No. No, pero... Este gusto del padre siento que hay una basurita del carburador que está molestando. Eso me pasa. O sea, encima de todo viene el Tiago y me dice. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo, Mar? No me podés hacer ese planteo ahora. A ver, nos estamos equivocando. Y mal. ¿Lo sabés? Yo estoy hecho para vos y vos para mí. Ay, Tiago, no me vengas con... Si me venés con lo de... No me vengas con eso, Tiago. Es obvio que seguís muerta por él. Sí, cuando estás juntos se escucha una musiquita. Así como el... ¿Sí? No, ¿qué decís? Si se escucha algo es el caño de escape que tiene algún problema, nada más. No, Mar. Entre ustedes hay algo siempre, va a haber algo. Es obvio. Chicas, no me vengan con... Si me vienen con lo... Con él me... Basta, basta. Me tengo que dejar un poco tranquilizarme vos. Contanos tu novelita. La mía. En cualquier momento pasa el horario de protección al menor. Te quiere bajar la caña. Sí, sí, este Tacho es un baboso, es un degenerado. Dale, gitanita, es nuestro momento. Te vamos, masa. No, nada que ver. Tacho es un caballero. Bonita, yo sé que tenés miedo. ¿Qué pensás que yo no? Miedo, duda, inseguridades. Pero una certeza. Y es que te amo. Y quiero hacerlo con vos. Bueno, pero vos querés o no? Sí. Sí, me muero, pero... Pero me da miedo. No sé de qué te reís, ni tampoco sé de qué hablar, porque vos se robaste con Ramón. Disculpame. ¿Sigue con el temita ese de acelerar a fondo? Temita no es ese, hay otro. ¿Cuál? Contanos. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con Ramita? No, 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 no. El problema no es estar bien. El problema es que tampoco estamos bárbaros, ¿no? Digamos, es como dijo César. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Un gato del curso que me manda regalitos. ¿Un gato que te festeja? ¿Pero qué? ¿Es un amigo invisible? No, 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 justamente invisible no es, se parte mal. No, 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 chicas, pero no pasó nada, ¿eh? No pasó nada. Bueno, pero te mueve la mampostería, digamos. Él no, lo que me dijo. Perdóname, Vale, te juro que no pensé que eran novios, solo pensaba que eran amigos, nada más. Sabía que había onda entre vos y Rama, pero hasta ahí, no sé, no vi pasión. Perdóname, se ve que me equivoqué. Pero si Ramita es un dulce, como, estás siempre pendiente de vos, siempre atrás. Es como si fuera un amigo. Yo creo que ese es el problema. Que más que novios parecen amigos, ¿no? ¿Sabés qué? Puede ser, puede ser. Es como, si es eso, ¿haces o no te me jode? Que parecimos amigos, no novios. Hablando de novios. ¿Qué te hizo la chico? Conocerme no me hizo nada. Pero... ¿Qué opinás, gorda? Y yo creo que Charita estuvo increíble. Increíblemente grasa. Ay, gorda, no seas mala. No estuviste tan grasa. Estuviste horrible. Ni siquiera me defendió el pan, Filó. No, déjalo, está tarado como se muere. No, encima después la que se arregló, le embarró más todavía. O sea, a ver, ¿cómo te explico? No das con el target, ¿sí? Para ser el quinto man tenés que tener clase, talento, glamour. Alto carisma. ¿Yo no tengo alto carisma? Bueno, no, pero vos tenés muchas otras cosas que son muy buenas. Pero para esto, esas pequeñas cositas no sirven. ¿Sí, mi amor? Bueno, por lo menos te dejó mi amor. Pero, Jazmín le echó frío. Aparte, alto carisma. Te dijo, ¿qué es eso? Sí, alto. Más que alto, yo debo tener bajo carisma. No, no, no. No, no, no. Carisma, no sos vos, no soy yo, no es Mar, no es Jazmín. Son ellos el problema, chicas. Está claro eso, ¿no? ¿Qué hago con Tacho? ¿Qué hago con el payasito? ¿A Rama lo dejo? ¿Le sigo dando oportunidades a Nachito? ¡Ay! ¡Sancito! ¡Ay, se me cayó! ¡Estaba! Me agarraste con las manos, me lo vas. Sí, ¿no? Ya veo. ¿Pasó algo? No, nada, no, solo te miraba a hacer bailar. ¡Ah! Porque estoy loca con el rock and roll. ¡Uh! Me encantaba bailar lo de chiquita. Te digo, es como mi otro fuerte. ¿Su otro fuerte? A ver. ¡Ah! Prueba más cuál es tu fuerte. ¡Míale! Aunque me imagino que también le das tus debilidades, ¿no? Ay, bueno, perfecto, perfecto, no bailo, claro. ¿Algún paso en falso habré dado? Me imagino que algún mal paso habrás dado. Sí, a veces me confundo. Pero como diría una tía, un tropezón no es caída. Bueno, te prendo lo bajo que pagas. ¿No? ¿Me parece o acá pasa algo más? No sé. ¿Sinemos qué pasa? Justina. Vos estás sobria, ¿no? Sí. Y ciega estaba. Hasta que abrí los ojos y te vi. Justina. Uy, estábamos tan bien, Chius. Estábamos tan bien. ¡Visita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pará! 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 ¡Frenalo! ¡Pará! Está la puertita. ¿Qué haces? Eh, tome, acá está el material para que lo vaya mirando. Sí, sí. ¿Y? ¿Qué le parece? Muy bien. No, bien, bien, bien. Un poquito subito de tono a lo mejor porque todo es muy cortito. Pero está bien, está muy bien. Bueno, yo le quiero pedir un favor, licenciada, a ustedes, ¿no? Sí, lo que quiera. Que yo sé que vamos a hablar, digamos, de esto, pero... Ajá. ¿A ti qué? Sí. ¿Sexo? Sí, pero no, no así. Me gustaría que le pongamos otro nombre. Rock and Roller, por ejemplo, para no estar diciendo esa palabra todo el tiempo que... Ajá, le incomoda decir esa palabra. Sí, sí. Sí, 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 sexo. A ver, probemos. Sí, sexo. Sexo. Soy algo rápido, pero no me gusta que los chicos... Más espacio, a ver. Sexo. Bueno, vamos progresando. Sí, la idea es que los chicos se sientan cómodos hablando de sexo, ¿no? No lo digas, sí. No lo digas, roncar, no lo digas, sí. Sí, que no sea un tema tabú para ellos. Ah, es todo, es todo. Digamos, si tenemos dibujos, todo, sí. Sí, 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 está todo ahí. Acá dice vagina. Vagina, sí. Yo prefiero que diga pochi. Pochi, digámosle pochi. Dale, mi amor, ¿de quién eran esos mensajes? De nadie, tronco, de nadie. Al final, siempre hablando vos y yo, parecemos amigos. Bueno, y si no me dejas avanzar, ¿qué querés que haga? Bueno, pero tampoco tenés que ser un témpano, vistero. Ah, pará, ¿vos querés acción? ¿Eso qué decís? Todo lo que tiene que ver... Sí, sí, está nervioso, ¿no? No, no, no. Me voy un poco nervioso. No, es un tema de adultos que está bien que lo charlamos todos. Es un tema de adultos. Lo que pasa es que los chicos... Todavía no se están desarrollando. Están empezando a preguntar el primer beso, el primer corpiño, pero están para hacerlo todavía. Sí, es normal, es normal. Sí, ojo, las chicas son como muy grandotas y todas. Deán otra edad, pero son una inocencia terrible. Yo creo que ni saben de dónde vienen los bebés. Ajá, sí, yo no estaría tan segura, Bauer. ¿De qué? ¿Por qué no se da vuelta? Ocho, por Dios, ocho, ocho, saca eso de ahí. ¡Andá para allá! ¡Andá! ¡Esa la cucha! ¡Para un poco! ¡Soltála, soltála, soltála! Soltála, mirá lo que es esto. Es chocolate, es chocolate. A ver, a ver, no es gracioso, esto no pasa nunca en esta casa. ¡Chicos, basta, Tacho, basta! ¡Basta, basta, basta! Un poco, hola. Ocho, usted no es ejemplo de nada, ¿sí? Les presento a la nueva profesora de rock and roll. Pero por eso está Feli, ¿para qué vino yo? No entiendo, rock and roll está... No, no, no. Lo que quiso decir Bauer es profesora de educación sexual. No, yo no necesito... Yo, sí, yo me anoté. Sí, yo soy un muy buen alumno de... Basta, ocho, basta, no, gracias. Bárbaro, bárbaro. Basta, sí. ¡Puénelo ahí! Sí. Pase. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez... ¿Pues algo, el boleto? Eh, ¿eh? ¿El boleto? ¿Qué quieres? Eh, sí, un bolsillo, ¿verdad? Para que estés, la moneda de... ¿Dónde? Si, si, no es cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Eh, no. Escúchame, cabal, cabal. ¿Lancaron o no lancaron? ¿Qué hago? Porque yo no estaba embarado, ¿viste? ¿Vos me cortaste el mamo? Y ahora, tirame un centro, dale, por favor. No, sólo no, espera, 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 espera. Espera, 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 espera. ¿Qué haces en serio? No estoy mintiendo. ¡Vale, vale, vale! Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que no. Dale, dale, pero muévete bien. Chicos, si metemos un rock así, es un fuego. O sea, va a funcionar bárbaro, ¿entienden? No, Nacho, Nacho, puede ser. Pero qué sé yo, me parece que no tiene nada que ver con nosotros. A mí esto me parece súper rolinga, así que me parece que la gaucha le anda inculcando cosas. Bueno, ¿por qué no se mejor le cagaste, sí? Mejor callate un poco. Sí, me estoy aburriendo. Yo me metí en la banda para divertirme, al final es un embolia. No, Simón, no podemos aflojar ahora. Tenemos que bajarlos del primer puesto a los teens. Y no digo por bajarlos, pero qué sé yo, tenemos que crecer nosotros. Nachito, vamos a hablar de sexo. Sí, viene una profesora para hablar de todo eso. Y bueno, si vos y yo somos novios y en algún momento vamos a cabriar a la zamacueca, me parece que hay que estar informado. ¿Cabriar a la zamacueca? ¿La zamacueca? Claro, no, ustedes no necesitan esa charla porque son rapiditas. Pero, no, digo, como son de ciudad, no tienen problema. Sí, vamos, vamos a la charla. Sí, vamos, dale. Simón, ahí está Martí, por ahí te sirve, ¿no? Este, Ocho, pásenme el buzo, por favor. Sí, le pido un favor enorme, son muy chiquitos como para estar mostrando tanto. Bueno, la licenciada Fahrenheit vino para hablarles del chucuchucu, del fififufu. ¡Rock and Rolear! ¡Bien, eso, bien! Un puntito para esa negra, bien. ¿Cómo es tu nombre? Caridad. Gracias, ahí está. La idea es hablar de sexo, chicas. No lo digas así, por Dios. Ay, ahora sí, ¿por dónde me siento? No, no, ya está, afuera, afuera. Andá el pelotero, soy muy chico, el pelotero, basta, checa. No molestes, perdón, ahora sí. ¿Ya estamos? ¿Puedo arrancar? Sí, ya estamos. Acá me quedo yo, ¿no? Sí, sí, si quieres, siéntese. No. Sí, mejor. Bueno, ahí. Bueno, chicos. El sexo. Sí, sí. El sexo es algo que no tiene que incomodarnos. Ustedes están en una edad en la que la sexualidad empieza a jugar un papel muy importante. Muy importante, más que eso. Dios, Dios, al cuarto, ya, al cuarto, basta, andá a mirarte en el espejo, basta. Discúlpeme, ya estoy, ya está. Los cambios en la adolescencia no son solo cambios físicos, pasan por lo emocional también. Y al tener que enfrentar situaciones nuevas, cambios que tienen que ver con la madurez personal y también de las parejas, dan miedo, chicos. Porque los cambios dan miedo. Por eso está bueno, está bien hablar de sexo. De rock and roll, sí. Sexo. De rock and roll. Sexo. Rock and roll. Bueno, porque si ustedes esquivan el tema, ¿no? Y no se informan, después, ¿qué pasa? Llega el momento que tendría que ser hermoso y pasa a ser una tortura. ¿Por qué? Por miedos. Por desconocimiento. Por vergüenza, incluso. Y muchas veces terminan actuando sin pensar. Ahí es donde aparecen los embarazos no deseados. No, 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 eso yo no se lo permito porque lo está variando abajo, ¿eh? No estás hablando de mí, tómatelas, tómatelas. Pará, pará, pará. ¡No entrás más! ¿Te lo parás? ¡Respetame! Pido mis disculpas, me quedo acá, prosigo. Pero más que hablar yo, estoy acá para escucharlos a ustedes. Que me cuenten... No, no, no. ...cómo se sienten con su sexualidad. No, no hace falta que hablen ellos. Que me digan las sensaciones que están viviendo. Sé que hay algunos de ustedes en pareja. Bueno. Bueno, se están conociendo, se están conociendo. Si tienen alguna pregunta, adelante. Yo. ¿A qué edad se empieza? Oh, estás, te tengo miedo ahí. Lo que sos mamerta, ¿eh? Estábamos tan bien porque me tuviste que descubrir. Tonta. Franca, ahora no puedo. Estoy ocupada. Ay, encima... Esta rata con aire de murciélago. Estábamos tan bien. ¡Cielo! ¿Por qué me tuviste que descubrir? Estábamos tan bien. Hasta ahora estábamos tan bien. Un segundito vamos a hablar con la maestra o con la profesora, ¿sí? Hace calor, ¿no? Sí, sí. ¿Va a funcionar esto? Realmente va... Está un poco tenso, ¿no? Lo noto estresado. No. Ahora se relaja, ¿sí? Los chicos, al escribir sus preguntas, van perdiendo la vergüenza. Confían. Ok, ok. Confían. Tómatela, chiquitín. No, no, no. Es una ratita, por favor. Que se quede, que se quede. Está bien, ya tiene edad. ¿Cómo ya? Eh, Sónico, callate un poco. A ver, papi, nada. Bueno, chicos, ¿ya tienen sus preguntas? Sí, sí. ¿Quién quiere arrancar? Sí, yo. Sí, yo. ¿Es verdad que solo hay que rock and rollar cuando hay amor de por medio? ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo es tu nombre, chiquita? Caridad. ¡Bien! Pongan un 10 a esa chiquita. Muy buena pregunta. Mirá, aunque no es una condición, siempre es mejor cuando hay amor. Vamos. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la edad para empezar a rock and rollar? Bueno, 39, 40 años más o menos y se van a empezar a... No, no, pero de verdad. ¿Me vas a dejar de dar la clase? Sí, a lo mejor 42, 43, pero 38 vas a empezar a sentir... Por favor, quieto, calladito. No los apures. Sí, sí, sí. La edad es cuando uno está preparado física y emocionalmente. Sí, ¿y cómo te das cuenta de eso? Y te das cuenta cuando sos una persona responsable de tus actos. ¿Y qué es ser responsable? ¿Cuidarse? Cuando uno puede contestarse sus propias preguntas, por ejemplo... ¿Por qué quiero yo rock and rollar? ¿Es por satisfacer una necesidad mía? ¿O de mi novio o novia? ¿O por presiones de mis amigos y amigas? ¿Puedo yo asumir las consecuencias si los cuidados fallan y se produce un embarazo? Sí, sí, pues... Bueno, a ver, ¿otra pregunta? ¿Otra pregunta? Sí. ¿Qué riesgos tiene rock and rollar? Bien esa pregunta. ¿Cómo es tu nombre, chiquita? Caridad. Bueno, como dije antes, el embarazo no deseado es obvio, ¿no? Si no, pregúntale a Nico si no es obvio. Sí. Pero también hay otras. Hay transmisión de enfermedades sexuales. Ay, esa materia yo justo me la llevé. Yo no sé si mi pregunta va a aguar la mezcla, ¿no? Pero no es algo que me pase a mí lo que voy a preguntar, ¿no? Es algo que... Alguien que yo sé que tiene esta duda. Y la duda es si la otra persona es la indicada. O sea, hay que esperar a no dudar más, ¿o no? Muy bien que te hagas esas preguntas. Y la respuesta es siempre esperar a sentir que es la persona indicada, ¿sí? Terminamos la clase, ¿no? No, 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 quiero escucharlo al chico, a ver. No, pero es un... Yo sí, bueno, si quiero hablarte lo digo al oído, obviamente, porque... No pierdo. ¿Cómo estás aseánico? ¿Cómo fue la primera vez que no tan roliaste? Dios. O sea, era algo... Nada, era algo medio atípico también. Me pasaba porque... Me part... Recreo, chicos. Me... Recreo. Ya está, terminó. Esto es la parte más interesante, che. Bastard. Dale. Dale, yo te conozco y vos me ocultás algo. ¿Qué tenés ahí, Tina? Es por Dios. No digas pavadas. Y vos no las hagas. ¿Sí? No me hables así. Pero, ¿qué están tramando estos payasos? Me muero muerta. ¿Qué hago? ¿La sigo o no la sigo? Espera la sorpresa. La sigo. ¿Quién está? Ay. Me asustaste, Tichu. ¿Qué pasa? Es eso. Es eso. Vos estás asustada y... Y así no se puede. ¿No se puede qué? Vení. Vení, siéntate tranquila. Vos sentaste tranquilita. Estaba muy tranquila, ¿eh? Hasta que veniste vos, estaba tranquila. ¿Y la música? Nico, Nico, que quiere escuchar un... Está escuchando un estreno. Un estreno de mi hijo. Mirá, Jazmín. Tu preparación física y emocional es tan alta como la mía. Y cualquier complejo de culpa que vos tengas, yo te lo puedo sacar. Es el complejo. Y en cambio, poner. Poner. Poner más confianza entre nosotros. ¿No? Más confianza. Más confianza. Sí. Sí. Me suenan esas palabras, ¿eh? Es lo mismo que dijo la profesora, Tacho. Ya te dije que eso tiene que fluir. No es un tema para hablar. No es un tema que se abre. Eso fluye. No, no, no. Hablar no sirve. No sirve. No, y tampoco sirve hacer un calentón que lo único que quiere es rock and rollar todo el tiempo. Pero vos pensás que yo estoy obsesionado con rock and rollar con vos. Yo lo que digo es que ya estamos listos. En serio. ¿No puede ser un poquito más directos? No, no. Más directo. ¿Querés que sea? Quiero rock and rollar con vos. Pero, pero, ojo. Protegidos. Quiero la mejor ecualización para mis bajos, altos. O sea, para mis medios. O sea. O sea que sos un tarado. No, no. Por abajo. Escuchame. Sí, sí. Escuchame. Escuchame. No, no te escucho nada, Tacho. Ya te dije. Tengo 16 años. No quiero rock and rollar. Ah, pero bien que con Matt sí querés roncarrollar, ¿ah? Conmigo no querés rock, ¿no? Con Tacho nada de rock, ¿no? Escóndanse. Jugamos a las escondidas. ¿Y ustedes? ¿Quieren jugar? ¿Oí? Estábamos tan bien. ¿Por qué me obligás a volver acá? Al sótano, a la oscuridad. Calmate, Justina. No me calmo nada. ¿No ves lo que me haces hacer? ¿No me das otra alternativa? ¿Por qué no hablamos, mejor? No. Ya no hay nada que hablar. Lo lamento mucho. Estamos tan bien. ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo acá? Hoy ya hemos pocos hasta la oscuridad. Y hay que hacer con la menos atada. No entiendo. ¿Por qué se afuera conmigo? ¡Ah! Sí, Pancho. Esta rubia siempre le corta el rostro. Primero te embulsa. Y segundo que es como un gil. Te sacó la ficha, ¿eh? Te sacó la ficha, sí. Se van que tenemos que hablar de algo muy importante. Vaya, vaya. Ana, ¿por qué vos no querés rocanreolear? Nosotros rocanreoleamos mal, ¿eh? Todo el día quedamos de cama. A mí me encanta rocanrelear con Gris. Sí, está buenísimo. Eh, Ana, para. Ustedes rocanrean como de mentirita, ¿no? Con la ropa puesta, ¿no? No, como de nudos. A mí me encanta hacerlo con Félix. No, como de nudos, con ropa. Es una maestra. Sí. Siempre con ropa, ¿no? Sí. Qué bien que baila, ¿eh? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ajá de rocanreolear! ¡Ajá de rocanreolear! Sí, no, sí. ¿Qué es que vos hablas? ¿No? ¿Estás bien? No, por eso, por eso. Vayan a rocanrelear con Félix y todos, dale, rapito, porque yo quiero rocanrelear con la gitana, ¿no? Así que... Vamos a bailar un ratito. Quintana, perdóname, me zarpe, me olvídate. No. No te zarpaste. Y me muero por rocanrelear con vos. Sí. Sí. Pero dame tiempo porque... Porque me da miedo y... ¿Sí? ¿En serio querés rocanrelear conmigo? Sí, en serio. Tía. Yo también. ¿Y ahora? No te podés desatar, Skye, que sos casi Chaki-chan. Por favor, nos va a matar. Por favor, te lo pido. ¡Basta, bólida, basta! Está bien. Ok, yo me callo, pero vos no te olvides que yo tengo a Jopitini, ¿eh? Además, tengo un ex marido con el cual no pierdo las esperanzas y tengo un boxeador que me está esperando formosamente. ¡Bueno! ¿Ahora qué se metió? Y vos, buscona, buscona, buscona. ¿Usted no se da cuenta que la curiosidad mata al gato? Te estoy diciendo gato, Skye. ¡Basta! Ok, ok, basta, pesa. ¿Qué pasa, Tini? Yo te pido, por favor, que no me mates porque seguramente ya sonó la alarma y debe estar la manzana rodeada de policías. Y te van a venir a buscar, te van a hacer pesa. ¡No! No hay alarma más que su chillido. ¡Cállese! Las voy a tener que matar a las dos, chicas. No. Sí. No. No voy a empezar con vos. No, no. Lo siento mucho. ¡Vecaí! ¡No! ¡No! Ya. ¡No! ¡No! ¿Qué vamos a hacer con vos, Justina? Advertencia. Este programa puede provocar severos ataques de risa. ¡No! Prometo que en la próxima media hora no te vas a poder parar. Hola, soy Karina. Y yo, Yaya. Y somos de Lima, Perú. Y este es nuestro pasito Yups. ¡Lubiu! Solo en Yups. Nos gusta lo mismo. ¡Yups! ¡Lubiu! 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 Debes ser el perfume que usas o el agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esa noche cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el paso de una roca Son tus ojos marrones, tú eres abeja verdosa Es tu cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you porque es un vicio también Baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you porque es un vicio también Baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tú recuerdas que he dado así como un broche prendido a mi almohada Y tú en cambio es que tienes memoria de pues no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda No te entienden en el dolor de tu mirada I'm addicted to you porque es un vicio también Baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you porque es un vicio también Baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me contestes! ¿Todo bien? Sí, sí ¿Sabes que la... como que la clase recién me dejó un poquitito loco? Mira mismo, ¿sabes que estoy como... ¡Uf! Tengo una propuesta para hacerte ¿Vamos a morrer? ¿Terminas? Perdón, perdón, por favor, perdón ¡No! ¡No! ¡Nada de perdón, nada de perdón! ¡No te perdono! ¿Cómo podés ser tan macabra? ¿Cómo podés hacernos esto? ¿Cómo podés volver una y otra vez sin darnos cuenta? ¿Cómo podés engañar a los chiquitos? A los chiquitos así, mirarlos a la cara y decirles ¡Hola! ¡Los amo! ¡A luz, a tu hija! ¡No! ¡Es que no lo puedo creer! ¡Me vas a conocer, eh! ¡Me vas a conocer! ¡No hay nada peor que una bolida enojada! ¡Voy a ir y le voy a contar todo a Nicolás! ¡Todo! ¡No! No le vas a decir nada a Nicolás ni a nadie Este va a ser nuestro secreto ¿Qué? ¿Quién? No, déjame ¡No! Yo creo que si la denunciamos y la llevan presa, la perdemos para siempre ¡Es la idea! ¡Es la idea! ¡Es mejor perderla que encontrarla! No, no, Maldina ¿Qué? La vamos a dejar libre ¿Qué? ¡No! ¡No! No, no La vamos a dejar libre Déjamelo, por favor, te quiero No, no Maldina ¿Qué pasa? No, cielo No ¿Qué pasa? ¿Que está la policía? ¿Es que hay un batallón? ¿Que me preparaste? ¿Que me preparaste? Maldina, yo te vamos a dejar libre ¡No! Te vamos a dejar libre No le vamos a decir nada a nadie Yo creo que es más fuerte estar libre Que estar obligado a algo, ¿no? Vamos ¡No! 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 ¡Justina a la cárcel! ¡Justina a la cárcel, por favor! ¡Justina a la cárcel! Tranquila Tranquila Dejala ahí ¡No! Y vos Pase lo tuyo Cielo, yo esto no lo merezco, ¿eh? Esto no lo merezco yo Tacho, ¿vos estás seguro que te dijo que sí? Digo, no O sea, somos tus amigos, te vamos a tener a la posta Jasmín te histerequea Es así todo el tiempo Sí, sí, sí Y eso me encanta, pero esta vez no En serio, me habilitó para rocanrolear A ver, ¿y por qué Valeria a mí no? ¿Entendés? No, a mí Melody tampoco Que si yo le tiro sogas, pero ni una guerra Escuchen, estamos hablando de mí Sí Es un momento que soñé Que lo vengo pensando de toda mi vida, de siempre Y no, no tengo, no tengo un calzón No tengo una media Me parece que, me parece que mejor no Me parece que mejor no que es el consejo que ustedes me dan Que no, que no, que no ¿Vos estás arrugando, Tachito? ¿En qué sentido arrugando? Claro que tenés miedo Miedo, 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 ¿a qué? Miedo, Tacho Después del sí siempre vienen los miedos y las dudas ¿Tus dudas son? Sí, dudas, sí No sé, no sé, no sé, chicos No es que esté insegura o que tenga dudas Yo quiero hacerlo, pero no ¿Pero? Pero, pero, pero no sé si voy a estar bien No sé si lo hago bien, ¿entendés? ¿Y si no me gusta? Por ahí ella está pegando demasiado de mí Y por ahí lo mío no es suficiente No sé si me entiendan No sé, por ahí él se hace la cabeza de algo que yo no soy O algo que yo no le puedo dar Y yo, yo nunca lo hice, chicas No sé, miren si me deja, ¿no? ¿Y si me deja degustar ella? ¿Y si nos dejamos de amar? ¿Si nos dejamos de amar? Bueno, si pasa eso, de última tenés al ángel rojo, ¿no? No, no te imaginas Nada Bueno, igual quedate tranquilo porque vos sos el ángel rojo, así que... ¿Qué? Ok, a ver que... No, no, nada, que en este momento me gustaría ser como el ángel rojo Sí, ser un superhéroe Sí Claro, y bueno macho, nadar se aprende nadando Que yo tirate la pileta, unos mariposas Sí, sí, pero no, yo no la quiero lastimar No, bueno, por eso se tienen que cuidar los dos O sea, sí, puedo parecer un viejo con lo que digo, pero es así Tiene que ser un momento muy, muy especial, Has Lo van a ir descubriendo juntos ¿Y si llegás a no poder? ¿Y si llegás a no poder y tenés mucho socaga? Bueno, Tacho, no pasa nada, ustedes se aman Está todo más que bien Ey, no pasa nada Ustedes se aman, ¿no? Gracias No, la quiero Te juro que me siento una idiota, no te das vueltas, pero... Pero estoy muy feliz Bueno, che, y a todo esto, ¿no? ¿Quién lleva el salvavidas? Entonces, ¿me tiro a la pileta, vos decís? Sí, si yo te presto la casa de mi abuelo ¿Sí? Sí, sí Venga, 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 venga Eso, eso, lateral, 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 eso Ahí está ¿Vas tranquilo o cinco cuadras más? Sí, no, igual esto no creo que me va a olvidar mi chica Ya te vas a olvidar Hoy es tu chica, mañana van a ser cincuenta más Está lleno de mujeres, olvídate Sí, ¿no? Mi chica No, pensás que es tu chica, pero va a ser otra Dale, vamos, eso ahí No, 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 es mi chica Es mi chica, es mi nami Upa, ¿cómo están las mamás, eh? Escuchame una cosa Espera, ¿me vacas en esta? Dale, dale, caminate, caminate Dale, 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 que estás ahora segunda, dale Dale, dale, móvelo, móvelo todo Hola, chicas, ¿cómo va? ¿Solitas? Ahí está, eso, eso, va ¿Son hermanitas? Ese momento, campeón, ¿eh? No dejes de mirarlo No dejes mirarlo Es eso, es eso Uy, ahí, ahí, ahí Ah, no, por ahí Ya está Va aire Va aire Va aire Dale, dale, que la sacánsame 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 Dale, dale, no pasa nada Chicos, se sientan, por favor Bueno, ya están sentados Tengo que hablar con ustedes Ay, te tardaste, mirás y matas a los chicos Vos también fuiste mala en una época Mira cómo cambiaste ¿Por qué no le vamos a dar una oportunidad? Porque es Justina No es Feli ¿Qué vamos a hacer con Feli hablando de Feli? Yo sé lo que voy a hacer con Feli Ya estuve feliz ¿Qué pasa, Feli? Bueno Pasa Que les quiero contar toda la verdad Respecto del rock and roll ¿Y para eso tanta previa, Feli? Sí Sí, para eso tanta previa a Tiaguín Porque el rock and roll no es tan fácil de entender Lo que uno siente adentro con el rock and roll, claro A veces es inexplicable Bueno El rock and roll es Libertad Una libertad Que vino como regalo del cielo Y hay que saber cómo aprovecharla Porque la libertad Implica Responsabilidad Ser libre No es solamente hacer lo que queremos Ser libres Es hacer lo que queremos Sin hacerle daño a nadie Ser libres A veces Da miedo Y necesitamos Y necesitamos De alguien Que nos dé alas Para poder desplegar nuestro propio bueno ¿Qué es lo mejor de la libertad? Poder tomar nuestras propias decisiones ¿Qué es lo peor de la libertad? Poder tomar nuestras propias decisiones Y en el rock and roll Las decisiones se toman de a dos Es un baile De pareja A los ojos Se decide juntos ¿Giramos? ¿O no giramos? ¿Hacemos la pirueta ahora? ¿O hacemos la pirueta después? Hay que ser libres para poder elegir Ser libres Para elegir Y Quise contarles todo esto porque Bueno, yo Alguna que otra vez tomé Decisiones Sola Equivocada Equivocadísima Y resulta que un par de amigas que tengo Me ayudaron a pensar Y me di cuenta Que 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 basta de charlar Vamos a bailar Dale Vamos, 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 vamos A bailar se ha dicho A bailar se va a perder A bailar se va a perder Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nunca me espero abierta La locura apasionada del amor Mientras aún te quiero y te quiero, vamos revocando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar a su mirada yo te amé, como nunca jamás lo es más grande Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Hace... Hace frío, parece, ¿no? Sí, hace... Hace más de lo que parece ¿Temblás? No, vos temblás Sí Por el frío, un poquito ¿Cruzamos una tranquera? ¿Cruzamos una tranquera? ¿Cruzamos? ¿Cruzamos? Hasta adelante Gracias Sigamos Como el boi en el que vinimos era como el asiento, era como cojo, ¿no? Sí ¿Está lista? ¿Vos? No me arrepiento Si te digo que te quiero Y la canción me queda fácil Traducida al re mayor No me arrepiento Porque sé que no aparento Y las palabras con el viento Llegan donde yo no voy No me arrepiento Si después que vuelvo a casa La memoria me repasa El sabor de tu aguijón Abeja reina Me olvidé de las noticias De la guerra y la codicia Por jugar en tu colchón En tu colchón Yo le saqué la niña mal y se lo puse a Simón Yo le saqué fotos y las truché Yo hice todo esto para separarlos Ay, perdón, 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 perdón Perdón, perdón Perdón ¿Sabés qué estaba pensando? Que no puedo creer que tengas un padre así Que seas tan buena persona teniendo un padre así Porque él es insoportable Es mala onda No, 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 es un canuto Es una ortiva Te juro que no sé Yo si estoy en tu lugar Una de dos o me voy de mi casa O le arranco todos los dientes de una trompada ¿Sabés qué? Me mata su voz de concheto insoportable Que tiene en mi cima Te lo imito igual, mirá Hola, soy Francisco Arrechabaleta Te rompo la fe Adelante, por favor Hola Mi chica Me voy a cambiar de vengadores Aguantala Mi hermano se murió ahogado Se cayó, se tropezó y se golpeó la cabeza y se cayó en la pileta Y estaba ahí enfrente mío Fue mi culpa, Andrés ¿Vos qué? ¿Qué sentís? Y yo Tengo flor de película en la cabeza Que si no te gusta Que si me dejas después A mí también se me cruzan esas preguntas por la cabeza No sé, las respuestas vendrán después, ¿no? Nos separamos por un engaño ¿No? No nos engañemos más, Mar No es que hacemos separados Sino que hacemos ahora Ahora, eh No sé Te puedo hacer lo que vamos a hacer Por ejemplo Vos podés ser Jugador de algún deporte Yo puedo ser mecánica o boxeadora Vas a seguir mandando fruta Yo te voy a decir qué vamos a hacer Nena, ya no tengas miedo Nena, no digas no puedo Nena, te invito a soñar ¿Podemos tomarnos una foto contigo? Ay, gracias En Youth, estrella, eres tú ¡Dios! ¡Dios!